Ocho de la noche, hora local, yo iba perdida por esta ciudad La luna fue mi guía, al metro de Gran Vía, y sin buscarte me ibas a encontrar Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás, qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no, oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejas de aquí viviendo más, un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma mexicana Si tú quieres quedar un poco más, poquito más, tantito más